Bueno, Mariano, ¿qué triunfo? ¿Cómo costó? Sí, mucho, mucho. La verdad que, bueno, como todos los partidos que jugamos visitante, lo plantamos bien. Tuvimos que suplir la baja de Gonzalo, que es argentano, que venía hace un partidazo. Pero bueno, volvió Julián, volvió el equipo, volvió la defensa. Nos pusimos lulos cuando teníamos que poner y nos llevamos una victoria muy importante de visitante para ponernos arriba y darnos cuenta que podemos jugar de visitante igual que de local. ¿Dónde estuvo la clave para un fin de semana donde se consiguieron dos triunfos muy importantes fuera de casa? Creo que estábamos en deuda visitante con el tema de la entrega, de la salida concentrada, de lo que entrenábamos toda la semana y lo que pedía Germán. Y creo que lo hicimos muy bien desde el arranque de los dos partidos y eso nos fue dando confianza en lo que estábamos haciendo. Y bueno, en ataque estábamos cada vez más sueltos, jugamos bien con otras zonas, con otros hombres y hoy pudimos correr un poco más que lo que la naturaleza, creo, de este equipo. ¿Qué papel está cumpliendo el apoyo de la gente que está yendo de local a visitante? Buenísimo, la verdad que hoy se sintió un montón. Nos encanta que venga gente que nos acompañe y estar con local como visitante. Para nosotros es muy importante.